...y pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré, y otros besos de aturdir, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. Cuando partí, tú nunca más volví, y ahora ya fue tu pena. No te olvides de mí, de tu cristal. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, no te olvidé. Ni te acuerdas de mí, y sé, y sé. Me faltó después tu voz, y el calor de tu vida. Y hoy como loco te busqué, pero yo nunca te encontré, Otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Que será, dice el de mí, se cumplió la ley de Dios. La ley de Dios, hoy que su culpa ya pagó, hoy que su culpa ya pagó, quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, no te olvides de mí, de tu cristal. Me dijiste al pesar, el Cristo, el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, no te olvidé. Ni te acuerdas de mí, y sé, y sé. Ni te acuerdas de mí, y sé. Encontraron sus vuelturas de amor, la verdad es la salud de Navidad, que partía en el barco y el fuego, a las callas de amor en Chirichagua. Un hombre superpacido en la tierra, que partía en la fr boil, que partía en el barco y el fuego, a las callas de amor en Chirichagua. La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua.